Se han presentado todas las personas que previamente se habían anotado para ser entrevistados en el día de hoy y ha sido una jornada que empezó en horario, a las 10 de la mañana ya comenzamos a recibir las primeras entrevistas. En todos los casos fueron muy buenas las entrevistas, muy buenas las preguntas y muy buenas las respuestas. Le hemos dado casi 40 minutos o más de 40 minutos a cada uno para que exponga las motivaciones para el cargo, los antecedentes laborales, algunas cuestiones de corte técnico dogmático puntualmente sobre el ámbito del derecho en el que se van a desarrollar, cuestiones atinentes a la gestión de un juzgado, en fin, la verdad que fue desde el punto de vista del Consejo a mi juicio muy satisfactorio. El reglamento indica que después de la entrevista viene un periodo de análisis que tiene que ver con... porque ahora después de la entrevista, bueno recordarlo, se van a hacer un examen de oposición que dura 4 horas. En ese examen van a tener que confeccionar una resolución respecto de un expediente que fue previamente sorteado entre todos los concursantes. Y luego que eso ocurra, tanto oposición escrita como la evaluación que se acaba de hacer, va a ser analizado dentro de los 20 días aproximadamente para saber, bueno, quién es el candidato que ha salido. En este caso son dos los juzgados que se concursan, de manera que va a haber que elegir dos personas. Pero yo estimo que antes del mes aproximadamente el Consejo estará en condiciones de convocar reunión para la votación. Gracias.